¿Sabías qué? En 1948, en Inglaterra, Ludwig Goodman organizó una competición deportiva con veteranos de guerra de la Segunda Guerra Mundial que tenían lesiones en la médula espinal. Fue el embrión de los primeros Juegos Paralímpicos oficiales que se celebraron en Roma en 1960. Casi medio siglo después y tras una decena de Juegos, en 1992, Barcelona cambió el paradigma al ser la primera ciudad que acogía la celebración de los Juegos Olímpicos. Y Paralímpicos. Y además, también fue la primera vez que los atletas compartieron la Villa Olímpica, que fue un espacio totalmente accesible. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!